A menos de siete meses para que termine el gobierno, una intervención con las condiciones que están planteadas en ese decreto de emergencia sin duda que nos preocupa. Nosotros tenemos una posición muy clara. No vamos a permitir, Ramón, que intervenga en nuestro instituto ni que se le den superpoderes a ninguna comisión para que yo haya intervenido. Pero también debemos de ser muy claros. En el instituto hay problemas. Y uno de los problemas de gobernabilidad es que la actual ley es demasiado vulnerable en el tema de nombramiento personal, sobre todo de los directores especialistas. Y hemos podido ver cómo, desde que se creó la ley, los sectores oscuros de la banca privada, la misma Comisión Nacional de Banca y Seguras, y un sector del gobierno, como decimos en el barco popular, se pelean a la guayaba de administrar el instituto, que han impedido que se desarrollen con normalidad los procesos de concurso, que han sido muy débiles. En el caso de estos últimos tres años, pues tuvo que nombrar de oficio a tres gerentes que subieron a ser directores especialistas con la tarea de desarrollar el proceso de concurso. Esta tarea la tenían que cumplir en el año 2018, y no la cumplieron ni en el 2019, ni en el 2020, y ya estamos prácticamente a la mitad del año 2021 y tampoco la han podido ejecutar. Además de eso, eso ha permitido que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros apruebe leyes alternas a la de la EMPREMA, como la de la inclusión financiera, con la que se están llevando nuestros recursos a la banca privada, sin tener mayor resistencia por parte de las autoridades del instituto. Eso tampoco lo apoyamos, ni lo vamos a seguir permitiendo. Nosotros estamos claros que el problema del Instituto de Raíz ya es la ley que aprobaron en el año 2012. Esta intervención de hoy que quieren llevar a cabo es la intervención del gobierno para el gobierno. Y en ese sentido, nosotros no la vamos a permitir.